La estructura del Smart 1 está marcada por un nuevo diseño, una nueva tecnología y un nuevo enfoque que dan como resultado un nuevo compañero urbano. Al igual que la propia marca Smart, los valores de su diseño son una invitación a conectar con el coche a un nivel absolutamente personal. El exterior es pionero y vanguardista, con elementos como las manías eléctricas ocultas, las puertas sin marco y un techo panorámico que los usuarios no esperarían en un coche de esta categoría. En cada ángulo hay siempre un nuevo detalle que descubrir. La relación entre espacio y superficie se ha maximizado. El nuevo Smart 1, con sus 4.270 mm de longitud, su distancia entre ejes de 2.750 mm y las llantas de 19 pulgadas, crean un impresionante espacio interior con una panorámica mejorada de 360 grados. Con un paquete de aplicaciones especializado y con una interfaz de usuario de infoentretenimiento personalizable, el coche adopta una tecnología centrada en el ser humano para conectar personas, lugares y experiencias, tanto virtualmente como en la vida real. El nuevo Smart contará con un avatar desarrollado mediante inteligencia artificial que incorpora control de voz y se convierte en un asistente digital dentro de la interfaz del usuario. Esto encaja a la perfección con el ecosistema interconectado del coche, la app y la nube de datos, todo ello vinculado a la identificación personal inteligente y protegido por los estándares más altos de encriptación en materia de ciberseguridad. Para satisfacer las necesidades en constante cambio de los usuarios en términos de movilidad, el nuevo Smart 1 y todos los productos y servicios conectados forman un ecosistema coherente, intuitivo y adaptable. Una arquitectura informática centralizada y de alto rendimiento que garantiza las actualizaciones dinámicas en la nube, de modo que más del 75% de todas las unidades de control del coche pueden ser actualizadas a distancia continuamente. En paralelo con la total integración de la iluminación ambiental personalizable y los menús de funcionamiento, la conducción y la interacción con el coche se convierten en una experiencia natural y envolvente. Smart considera que la tecnología avanzada le otorga una experiencia de movilidad eléctrica auténtica y confortable. Las prestaciones del Smart 1 ofrecen un rendimiento máximo de 200 kW y será capaz de cargar en corriente alterna del 10 al 80% con 22 kW en 3 horas. Esto se puede conseguir en menos de 30 minutos con la carga super rápida. El subcompacto permite a los usuarios conectar el Smart 1 con amigos a través de una app e incluye una llave digital con un sistema que permite compartirla. Por supuesto, el Smart 1 también está diseñado para garantizar la seguridad de los pasajeros como mejor se puede hacer, a través de diferentes sistemas de asistencia al conductor.